Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo, la primera del año 2018 y la número 287 ya, en lo que viene siendo la larga historia del Ateneo. Muchas gracias, como digo, a todos por esta tarde. Muchas gracias, por supuesto, a la Catedral Sanca por la financiación que siempre nos traslada para poder mantener estas actividades, por el interés que siempre hemos tenido en ellas. Muchas gracias, Nacho, que sigas dirigiendo durante mucho tiempo la Catedral Sanca, que yo creo que es una gran iniciativa de la universidad. Hoy tenemos un esquema un poco diferente al de los años anteriores, incluso podemos decirlo así, porque tenemos tres ponentes, creo que si no me equivoco es la primera vez que tenemos a tres ponentes que se van a autopresentar en este momento, porque uno de ellos va a ser de ponente y moderador, sabemos que siempre necesitamos un moderador, en este caso creo que José Luis Bernal, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, va a ser quien nos haga de moderador. Y bueno, yo lo único que os quiero decir es agradeceros mucho que hayáis aceptado la invitación del Ateneo, que habéis, digamos, liderado y desarrollado un proyecto que yo creo que es de gran interés a la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, y es en esa calidad que os invitamos para conocerlo y para ver cómo en el futuro podemos seguramente establecer muchos más lazos de colaboración de los que hemos venido haciendo hasta la fecha. Conocéis la casa, la casa es vuestra, y por lo tanto tenéis a vuestra disposición a la audiencia para que le transmitáis todos esos mensajes, digamos, ese gran proyecto de investigación que habéis desarrollado. Y sin más, pues José Luis, te paso la palabra y procede por favor ya a lo que serían las presentaciones. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Tal y como os lo ha dicho, José Ángel, gracias por acudir a esta sesión del Ateneo, en la que vamos a contaros lo que se ha desarrollado en el proyecto de la IRWIN, proyecto europeo, y para ello pues estamos aquí, por un lado, Luis Baliño, que es investigador científico del IFTE y que se ha encargado de dirigir toda la parte correspondiente o relacionada con el hidrógeno en el proyecto, tanto en cuanto a la generación del hidrógeno como a su uso en un vehículo eléctrico, tal y como os comentará más adelante. También está aquí Javier Carroquino, que es el coordinador del proyecto y socio fundador de Interfia, que es una de las empresas que ha sido socia dentro del proyecto. Y también yo, que soy José Luis Bernal, profesor de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, como investigador responsable del proyecto. Bien, y sin más giración, pues puede presentar ya Javier Carroquino con la primera parte de la luz. ¿Podemos apagar la luz? Sí, por favor. Bueno, estos son los, buenos días, buenas tardes a todos. Estos somos los tres ponentes que vamos a participar. Y voy a ver si, ya lo veremos al final, si se justifica el que sean los tres. Este es un proyecto un poco peculiar, muy coral, muy holístico, y creo que está más que justificado que sean los tres enfoques distintos, tres personas diferentes, de las muchas que han participado en el proyecto, los que estemos aquí. Una vez que queremos hacer, y la íbamos a hacer más adelante, dentro de esta sesión, es conectarnos con unas cámaras que tenemos, cámaras IP, en la ubicación de los prototipos. Pero hemos caído a la cuenta de que acaba de anochecer, con lo que a lo mejor vamos a entrar primero, seguramente habrá poca luz. Las cámaras, bueno, hay una de ellas que tiene infrarrojos, la otra no. Bueno, estaría mejor justificado verlas después, pero vamos primero a visitarlas. Y si es que todavía tenemos luz suficiente. Esta es la ubicación de los prototipos. Tenemos dos cámaras, una en la caseta, que no la voy a conectar con ella, porque en realidad es una foto fija, es una cámara no motorizada. Y la otra que tenemos es la que nos permite un mayor juego, porque está en el exterior y nos permite visitar diferentes zonas de los prototipos. No garantizo el éxito porque dependemos de una conexión a internet en Viñas del Vero, en la ubicación de los prototipos. Sí, lo tenemos, aún la tenemos disponible. Una conexión de muy baja calidad. Pero bueno, aún hay un poquito de luz y se puede ver. Esta cámara está montada en el alto de un báculo y se puede ubicar en su zoom. Este es el cuarto donde la ubicación donde tenemos la parte eléctrica y de hidrógeno. Aquí se ve, esto anaranjado es unos depósitos de hidrógeno. Hay unos paneles explicativos. Esto es una balsa de depuración de Viñas del Vero, de la bodega Viñas del Vero. Y esto que asoma aquí es un sistema fotovoltaico, unos paneles fotovoltaicos flotantes sobre la balsa. Con esto, entre otras cosas, tenemos un aireador que está aquí, que lo que hace es inyectar aire en el agua. Con la finalidad, no de inyectar aire, sino de aumentar la oxigenación. Y de esa forma, activar un proceso de depuración aeróbica del agua residual de la balsa. Hay dos aireadores, aquí hay uno sumergido. El otro, bueno, en realidad son tres, pero utilizamos únicamente dos. Se supone que esto debería ser, ahora está apagado. Si estuviera funcionando, lo podemos arrancar, si queremos, desde aquí. Se verían burbujas saliendo del agua. Este es el otro, esto que se ve aquí arriba es el monasterio del cuello. Podemos visitar también el sistema de paneles. Aquí se ve un poquito lo que tenemos. ¿Dónde está el zoom? Que no me acuerdo. ¿Dónde tenemos el zoom? Bueno, luego lo podemos ver en más detalle. Son paneles fotovoltaicos convencionales sobre un sistema flotante específicamente diseñado para esta aplicación. También tenemos un sistema fotovoltaico colocado en suelo, más convencional. Espero que reaccione. Esto normalmente reaccionaría instantáneamente, pero... ¿No es verdad? Sí, aquí está. Este es otro sistema fotovoltaico. Está colocado en un soporte fijo. Bueno, la única novedad que tiene es que... Bueno, anda relativa. Está colocado sobre soportes desmontables de hormigón prefabricado, con lo cual el residuo al desmontaje es cero. Y colocado encima de una balsa que es un filtro de arena. Es el segundo paso de la depuración. Por aquí pasa el agua también. Hay un tercer campo fotovoltaico en un seguidor. La finalidad de que haya tres campos fotovoltaicos es doble. Por una parte es mostrarlos. Este prototipo tiene una función demostrativa innegable. Lo ha visitado a muchas personas y sigue siendo visitable. Es bueno que vean tres alternativas distintas. Pero además estamos haciendo comparativas técnicas, incluso científicas, casi se podría decir, sobre el comportamiento de los tres. Luego hablaremos un poquito de eso. El sistema de repostaje del hidrógeno que se produce, que no hemos visto antes desde lejos y ahora tendríamos que ver las recetas. Si vamos al flujo, aquí bajará la calidad, pero será más rápido de reacción. Ahí lo tenemos. Esto es el depósito de hidrógeno, esto negro que es la manguera de repostaje. Luego Luis nos hablará más de ello. Y bueno, creo que con esto ya podemos cerrar lo que es la visita a la cámara. La cámara se mueve también. Sí, la cámara se mueve. De hecho se ha movido cuando he dado estos mandos. Lo que ha hecho es girar y acercarse o alejarse con su propio zoom. Bien. Lo siguiente que les voy a poner es un vídeo del proyecto. Hemos hecho un vídeo con finalidad promocional del proyecto y puede ser bueno que les dé una primera idea, un primer vistazo. Desde luego muy divulgativo, muy... De poca profundidad, pero de cierto interés. Dura cinco minutos, es decir, no nos vamos a cansar demasiado. Y espero que el audio funcione. Bueno, sobre todo si yo lo tengo encendido, que no estoy muy seguro. A ver. Bueno, de hecho el audio funciona seguro, porque lo probé el otro día. Lo que no sé es si yo tengo... Sí, lo tengo. ¿Cómo no tenemos audio? Entonces, el 95% de nuestro canal. Sí, pero... No sé así porque el otro día funcionaba el audio. Está conectado. Lo que no sé es si está conectado es el amplificador. No, no. Ahí está el cámara. Ah, no está, no, 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 no. Con motivo de ayudar al cumplimiento de los objetivos de la política medioambiental de la Unión Europea, se ha creado el proyecto Life the Week, un proyecto de I+.D. formado por un equipo muy transversal de ingenieros de diversas especialidades, científicos, economistas, técnicos y usuarios del sector. En el proyecto Life the Week proponemos que la energía necesaria para las actividades económicas que se desarrollan en el medio rural se obtengan desde fuentes renovables, lo que les aportaría una mayor sostenibilidad. Para ello, utilizamos las mejores técnicas de una forma novedosa, produciendo esa energía en la misma explotación. De esta manera, se evita el tendido de nuevas redes eléctricas y la utilización de gasóleo. El medio rural es un entorno que merece respeto medioambiental. Por ello, las actividades que en él se realizan tienen que ser actividades de bajo impacto para facilitar el desarrollo socioeconómico sostenible de la zona. La aplicación al sector vitinímico es un ejemplo representativo de ello, pero también resulta de aplicación a otro tipo de cultivos, a otras industrias ahora alimentarias y a cualquier otra actividad del medio rural. Todo desarrollo tecnológico requiere una fase previa en laboratorio. Nos encontramos en el laboratorio de pilas de combustible de BICTEC. Aquí fabricamos este tipo de dispositivos que permiten convertir hidrógeno en electricidad de manera limpia y eficiente. En nuestra empresa somos innovadores al mismo tiempo que tremendamente respetuosos con el medioambiente. No encontramos mejor fusión para juntar el medioambiente y la innovación que la utilización de las energías renovables y el hidrógeno para los procesos productivos de nuestra bodega. Se trata de un proyecto muy transversal. Hemos analizado las necesidades energéticas de las actividades vitivinícolas. Nos hemos entrevistado con muchos profesionales y visitado muchas bodegas. Hemos identificado las mejores tecnologías disponibles y las hemos aplicado en el diseño y montaje de los prototipos. También hemos desarrollado unas herramientas informáticas para replicar las soluciones que proponemos. Y por último, hemos comprobado que las instalaciones de este tipo ofrecen rentabilidad económica. La energía se genera mediante tres campos fotovoltaicos con tres tipos de estructura portante diferente, estructura fija, estructura con seguimiento a dos ejes y como novedad, estructura flotante, que nos permitirá un análisis comparativo posterior. Toda la energía producida alimenta la depuradora de agua de la bodega y parte del riego de los viñedos. Con el excedente se produce hidrógeno y todo desconectado completamente de la red. Con este proyecto se pretende mostrar que la energía fotovoltaica es viable técnicamente, fácilmente replicable y, por supuesto, rentable en aplicaciones de riego. Con energía sobrante producida por las placas fotovoltaicas generamos hidrógeno. Este hidrógeno sirve como alternativa ecológica al uso de gasoil en vehículos agrícolas. En nuestro caso concreto, a un vehículo originalmente eléctrico por baterías, le hemos añadido una pila de combustible que recupera la electricidad a partir del hidrógeno. Todo el sistema de control diseñado para este proyecto es una novedad a escala mundial. Después de un año de estar operando nuestra energía renovable con placas fotovoltaicas y obtener hidrógeno con el cual hemos sido capaces de que un vehículo pueda moverse un prototipo, solo podemos decir que estamos muy satisfechos de los resultados y que queremos animar al resto de empresas del sector a tomar iniciativas semejantes en aras a conseguir que nuestro planeta siga estando vivo. Además, el impacto en la población y en la economía del entorno va a ser muy positivo, ya que en el medio y largo plazo se va a permitir crear un mayor número de puestos de trabajo, el asentamiento de la población y, en última instancia, una mejora de la calidad de vida. El proyecto Life the Wind ha mostrado en el sector vitivinícola y otras actividades en el medio rural la viabilidad técnica y económica de la energía renovable producida in situ, evitando los generadores diésel y las extensiones de la red eléctrica, la reducción de los costes energéticos de la actividad mediante el autoconsumo eléctrico, la reducción de emisiones relacionadas con la actividad y el producto, el impacto positivo que se obtiene en la sociedad y la economía rurales y los ciclos sostenibles del agua y la energía. Además, Life the Wind ha mostrado el camino hacia la transformación de la movilidad y maquinaria agrícola, abandonando el gasóleo y adoptando la tracción eléctrica con la energía suministrada por el hidrógeno y las pilas de combustible o por las baterías, la explotación energéticamente independiente. Este proyecto ha sido posible gracias a la cofinanciación de la Comisión Europea y el consorcio formado por la Universidad de Zaragoza, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del LIFTEC y las empresas Intercia, Energía Sostenible y Bodegas Viñas del Vero. Bien, el contexto, que es la parte de la que les voy a hablar principalmente a ustedes, el contexto de este proyecto. El origen parte de dos transiciones que están en marcha, realmente la transición energética, el abandono de los recursos fósiles y el uso de recursos renovables para la generación de energía. Y por otra parte, también el casi completo, creo, abandono que va a haber del motor de combustión interna en beneficio de los motores eléctricos. A raíz de esto, nos hemos hecho tres preguntas principalmente. La energía renovable se ha estudiado, se está estudiando bastante desde el punto de vista de su producción para vertido a red. La energía renovable eléctrica, me refiero. Producirla para verterla a la red, de esto hay gran cantidad de investigación. Pero posiblemente haya que poner en duda el paradigma del sistema centralizado porque el origen del sistema centralizado en gran parte deriva de la imposibilidad o dificultad de producir energía desde las fuentes convencionales en el lugar donde se necesita, en el lugar donde se requiere. Nadie tiene en su industria ni en su edificio de viviendas una central nuclear, una térmica, un salto de agua, ni siquiera un centro de ciclo combinado. La energía renovable, sobre todo la solar, es ubicua. Eso quiere decir que podemos replantearnos la necesidad de la centralización de la producción. No solo es ubicua, sino que además es escalable. No hay grandes economías de escala en una producción de grandes centrales. Efectivamente tenemos el inconveniente de que el recurso no es controlable. Hasta cierto punto podemos controlar la producción, pero se requiere almacenamiento. Esto que se considera uno de los principales inconvenientes de la generación renovable, yo lo pongo en relación con el principal inconveniente de la generación centralizada. Y es la necesidad de transporte, con una cuota de pérdidas importante, con un coste económico importante, con un impacto paisajístico incluso importante. Es decir, una cosa va por la otra. De tal forma que nos hemos planteado, bueno, qué sucede si producimos in situ sistemáticamente, no de una forma esporádica, no ahí donde no hay red, sino por concepto. ¿Por qué no producimos in situ? Para hacer esto, lo lógico es no estudiar la generación renovable como se ha estudiado hasta ahora principalmente, es decir, maximizar la producción para venderla a la red, sino estudiar cada necesidad energética concreta para generar esa energía de la mejor forma posible para esa aplicación. Bueno, teníamos la idea de que probablemente estudiando las necesidades energéticas de un sector concreto, de una actividad concreta, aparecerían cosas novedosas que tendrían consecuencias técnicas e incluso económicas. Y a eso nos hemos puesto. ¿En qué sector? ¿Por qué actividad empezar? Bueno, pues nos parecía que el medio rural, el medio natural, era el más lógico por varias razones, porque normalmente la red no siempre está presente y además cuando lo está, tiene un importante impacto paisajístico, unas servidumbres, un coste económico y nos parecía además que la energía rompió por conceptos, ya incluso sentimentalmente, es algo que se asocia muy bien con el medio natural. Dentro de esas actividades en el medio natural, escogimos el sector vitivinícolar por varias razones. Una, he de confesarlo, es porque nos gusta el vino. Y bueno, es una actividad que a mí por lo menos me parece muy interesante. En España tenemos, es el primer país productor de vino del mundo y es una de las grandes potencias. Hay bodegas y viñedos prácticamente en toda España. Cuatro mil bodegas tenemos en España. Y nos parecía que era un buen demostrador porque las actividades en el medio rural no siempre se desarrollan en empresas con un cierto componente tecnológico suficientemente dispersas agrógicamente y bien gestionadas. Y la variedad de esas cuatro mil empresas que tenemos en España o cuatro mil bodegas nos parecía que era un buen campo de experimentación. A eso nos pusimos. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, líneas eléctricas en mitad de un viñedo. A mí no me gusta. Generación 10. La línea eléctrica, cuando no está en el sitio de una serie de energía, tiene un coste, pero tiene un impacto ambiental. Cuando ese coste es elevado o el impacto ambiental es muy alto, la opción a la que se nos recurre es la generación diésel in situ. La generación diésel in situ tampoco es demasiado razonable porque aparte de que es costosa, es sucia y el mantenimiento es muy elevado. Y encontremos otro tercer uso energético y a la maquinaria agrícola. Estamos hablando de dos entornos. El sector vitínico tenemos bodega y tenemos viñedo. En la bodega normalmente suele haber reda eléctrica. En el viñedo no suele haber reda eléctrica. ¿Qué se hace en el viñedo? Pues se riega. No todos los viñedos son de regadío, pero un 36, me parece, por ciento de la superficie española de viñedo sí es de regadío. Y esto es algo que se incrementará. Por varias razones. Una de ellas es por mejor calidad y productividad. Y otra de ellas porque precisamente el cambio climático va a requerir un aumento de los riegos y puestos regadío de zonas en las que hasta el momento se consideraba no necesario. Por cierto, el cambio climático va a afectar gravemente al sector vitivinícola. La actividad vitivinícola está muy implicada en el territorio. El cultivo de la vid se ve gravemente influido por el cambio climático y la elaboración del vino también. De tal forma que es uno de los sectores que más interés deberían tener en mitigar y en adaptarse al cambio climático. La maquinaria agrícola también se utiliza lógicamente en el sector vitivinícola y un 99% gasóleo. Nuevamente gasóleo. Vuelvo a decir que tampoco nos parecen muy sostenibles los biocombustibles. Y por lo tanto, hemos apostado porque en el futuro la atracción de la maquinaria agrícola será eléctrica. Lo mismo que va a pasar con el vehículo de turismo. Pues un tiempo después creemos que va a pasar con la maquinaria agrícola y la movilidad en general. También la movilidad agrícola. Y en ese sentido, no en vano la mayor parte de nosotros viene del lado eléctrico pues hemos apostado por ese cambio. Nos pusimos en el proyecto o sea, diseñó el proyecto muy interesante en todo esto. No es un proyecto muy convencional. no deriva de un grupo de investigación ni siquiera de una línea concreta de investigación. Los socios del proyecto son cuatro. Está claro, una universidad, una empresa del sector que es imprescindible para validar todo lo que estamos haciendo. El CSIC, el IFTEC. Y una empresa también auxiliar del sector en este caso. Es una empresa de energía renovable con una función auxiliar del sector. Y dentro de la universidad hemos participado personas de diferentes ámbitos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura ingenieros principalmente de la Escuela Politécnica Superior rama agrícola, ingeniería también y de la Facultad de Economía y Empresa porque la validación económica y el estudio del sector había que hacerlo. Bien, los equipos se configuraron de una forma un poco peculiar, multidisciplinar. Las diferentes actividades del proyecto no se repartieron una actividad para cada socio ni varias actividades para cada socio. En casi todas las actividades del proyecto participaban personas de los cuatro socios. Esto se hizo para facilitar la colaboración. Fue un poco más complicado de coordinar que un proyecto convencional pero el resultado ha sido mucho más satisfactorio para todos. La forma de ensamblar cada acción con el conjunto del proyecto estaba garantizada por esta razón. No se repartieron las acciones entre los socios, sí que se repartió el liderazgo de las acciones. La acción estaba liderada por un socio aunque participaran personas de otro. De tal manera que una persona de la Universidad de Zargoza trabajaba liderada por alguien de Liftec o por alguien de Iclergia o al revés en la acción en la que estuviera trabajando. Bien, el acrónimo está claro. Energía arnoble en el uso del vino. Sistemas rentables se lo subrayo porque es algo que bueno, en teoría no tenemos caro si no es económicamente rentable no se va a hacer y queremos que se haga. El presupuesto ha sido este 1.563.000 euros terminamos el 29 de julio y el objetivo final que creo que lo hemos cumplido es demostrar que en el sector agropecuario y la industria rural el uso de energías renovables es viable técnico, medioambiental y económicamente tomando como demostrador el sector vitivinícola y adicionalmente promover su uso como opción habitual. Hemos utilizado la información sobre el sector hemos identificado y usado las mejores técnicas comercialmente disponibles no hemos desarrollado técnicas nuevas sí aplicaciones nuevas que luego nos contarán los prototipos han cumplido una función demostradora técnica demostradora económica de validación de todo y hemos creado también las herramientas informáticas que también lo explica José Luis luego para que esto se pueda replicar. Los prototipos no son rentables son unos prototipos pero las técnicas que hemos utilizado y el análisis económico que hemos hecho nos asegura que estas tecnologías se pueden utilizar ya de forma rentable en las bodegas y los villeros no solo españoles estaríamos hablando de todo el sur de Europa de todas las zonas de las 20 miglas europeas prácticamente del sur de Europa y hemos difundido a diferentes niveles divulgativo técnico incluso científico en España y en Europa lo que hemos hecho en la bodega de Iñez de Vero supongo que ya saben todos dónde está en Barbastro en Aragón este es la fotografía aérea de la bodega la bodega la balsa de depuración aquí tiene todo el agua residual igual de la bodega y ese agua se depura y se utiliza para gralar posteriormente ya disculparán que está en inglés esta foto estamos alimentando la aireación de la balsa la evacuación de lodos o una balsa de lodos donde se le grana mediante unos cultivos adecuados para ello la elevación hasta el filtro de arena la posterior elevación hasta una balsa de riego y la presuritación de riego posterior esa es lo que la foto de lo que hubiéramos visto si hubiéramos conectado con la la balsa con la caseta perdón con la cámara de la caseta esta es una foto fija pero es lo que hubiéramos visto la parte eléctrica inversores baterías y aquí detrás está la producción de hidrógeno este es un detalle de uno de los flotadores con su panel fotovoltaico la vista de conjunto el hidrógeno el hidrógeno detrás de un vidrio con su infografía para que no sea necesario entrar cuando se visite y el vehículo eléctrico con hidrógeno con piedra de combustible y aquí ya doy el paso a José Luis que nos seguirá explicando en la página web del proyecto en la que todavía no hemos entrado más adelante comentaremos tenéis por un lado informatios sobre el proyecto está también el vídeo que se ha visto al principio y también está incluida una visita virtual de forma que si no podéis ir a visitar las instalaciones por lo que siempre podéis hacer uso de esta posibilidad que nos va a permitir llevar a cabo una visita como si estuvieramos más o menos lo mismo pero bueno voy a aprovecharla para comentar algunos detalles de lo que es la instalación lo que es la visita virtual si os conectáis con vuestra cuenta nos va a permitir ir pasando de unas zonas a otras tanto dentro de la instalación del prototipo como de las instalaciones de villas de vero en esta parte por ejemplo sería la parte de la bodega en sí quiero decir que los prototipos en principio pero que también se ha incluido en lo que es la visita virtual por lo que es esta primera parte pues sería aquí tenemos una especie de tienda que tiene un pillaje de vero allí incluida pero lo que más nos interesa en este momento serían los prototipos entonces si pasamos a la siguiente escena se ha quedado la conexión está en local está en local está en local bien como os comentaba ya que en modo local parece que da problemas aquí en la página web del proyecto pues podéis seguir al vídeo a la visita virtual que es la que acabamos de visitar y aquí pues tendríamos lo que es la visita virtual que está bueno entonces vamos a la parte de los prototipos nos saltamos aquí está entonces podéis hacer una visita como se observa viendo lo que son los paneles flotantes esto si os colocáis unas gafas de realidad virtual con el móvil pues supone que para el móvil podréis mover la cabeza y hacer la visita todo lo mismo que habéis visto antes pues se puede hacer bien entonces en cuanto a detalles ya un poco técnicos aquí tendrías lo que es el seguidor solar con los paneles en este caso tenéis un total de 40 paneles en ese seguidor solar paneles de policristalino y que tiene una potencia de 10.800 vatios en total esos 40 paneles mientras que aquí tenéis los flotantes los paneles flotantes aquí tendríamos 80 paneles el doble y el total de potencia pues 21.600 vatios luego luego también tenemos los paneles fijos sobre el suelo que veremos posteriormente y que son 40 al igual que los que tenemos en el seguidor solar esto nos va a permitir como os he comentado anteriormente comparar los resultados en cuanto a generación de energía ya que están ubicados en el mismo sitio por un lado los que se encuentran sobre el suelo con los que están en el seguidor solar y también con los que están sobre el agua flotando los que están aquí flotando sobre el agua pues alguien puede preguntarse por qué motivo colocamos paneles ahí porque no tiene mucho sentido ¿no? pues si queremos terreno al lado pues sería más fácil colocar los soportes colocar los paneles pues en el terreno bueno eso habitualmente puede que sea así que sea cierto que sea más fácil colocarlos en el terreno pero ¿qué ocurre? que hay lugares donde el metro cuadrado del terreno pues tiene un precio elevado en algunos sitios se utiliza una extensión de terreno importante pues puede ser dar lugar a un coste elevado y además hay que tener en cuenta que si colocamos los paneles flotando sobre el agua vamos a conseguir reducir algo la temperatura en la que se encuentran los paneles y eso va a aumentar también algo lo que es la generación de energía de los paneles cuanta menor temperatura tengan los paneles mayor generación van a conseguirse con ellos al menos eso es lo que queremos nosotros comprobar ahora estamos en la fase también de comprobación de resultados ya que hemos registrado ya año y medio de datos en cuanto a generación temperatura y no solo eso colocar paneles flotantes sobre el agua aunque aquí es muy pequeña la superficie respecto al total de la balsa también va a reducir el agua que se evapora tenemos ahí un elemento que impide que se evapore tanta agua como en el caso de que no estuviesen esos paneles entonces bueno pues hay una serie de ventajas por el hecho de utilizar paneles flotantes bien en la visita virtual bueno no se marea casi se pueden ir viendo por distintas partes de la instalación aquí se ven los paneles flotantes con mayor detalle aquí lo que os comentaban antes de los aireadores aquí estaban en marcha ya que es una balsa depuradora y tienen que inyectar aire para que se produzca la depuración aquí otro detalle y ya vamos a pasar al interior de la caseta con el fin de que podamos comentar algunos detalles de la parte eléctrica de la instalación ya hemos comentado como los campos de los paneles generaban pues por un lado o tenían una potencia instalada de 21.600 en los flotantes y de 1800 tanto en seguidor como en fijos esto sería el coche el vehículo eléctrico que luego detallará ya Luis Baniño que comentará los detalles bueno pasamos así el interior del vehículo que no tiene ningún interés y vamos al interior de lo que sería la caseta donde están los inversores baterías bien bien pues tal y como habéis visto antes pues dentro de la caseta pues están las baterías baterías que pueden llegar a almacenar hasta 128.000 vatios hora de energía como máximo la tensión que dan en su conjunto es de 48 voltios y luego tenemos esta parte de arriba pues una serie de dispositivos estos tres de aquí son inversores cargadores que se encargan de controlar la carga y descarga de las baterías y lo que vamos a tener en la parte de alterna es decir aquí tendríamos continua luego los inversores cargadores que están conectados a las baterías y al bus de alterna en el bus de alterna lo que tenemos es un sistema trifásico ¿de acuerdo? un sistema trifásico de 400 voltios y por otro lado tenemos aquí tres inversores tres inversores trifásicos de forma que este de aquí es de mayor tamaño pues se encarga de pasar de continua a alterna la energía que están generando los paneles flotantes donde teníamos los 80 80 paneles y luego cada uno de estos dos se encarga de pasar de continua a alterna por un lado lo que es los paneles sobre el seguidor y los paneles fijos sobre su perfil de forma que con estos tres conseguimos la generación que tenemos en continua de todos los tres campos fotovoltaicos pasarlo a alterna en un bus de alterna trifásica en ese bus de alterna trifásica estos tres inversores se encargan de cargar o descargar las baterías cuando interese y luego de ese bus de alterna trifásica como se detallará más adelante se verá en un gráfico pues obtenemos la energía para alimentar las electrobombas y cargas que tenemos en el sistema ¿de acuerdo? ese sería un resumen del sistema luego pues las siguientes imágenes se puede ver la caseta en su interior aquí tenéis la parte del hidrógeno y algo interesante es esta pantalla es una pantalla táctil que tal y como os comentarán también dentro de unos minutos nos va a permitir controlar todo el sistema nos va a permitir por ejemplo decidir si ponemos en carga una de las electrobombas que corresponde a uno de los aeradores o una electrobomba que corresponda al griego si queremos generar hidrógeno programar el sistema para que automáticamente funcione en una forma determinada y esto que se puede hacer desde esta pantalla táctil con un sistema que se ha desarrollado en el proyecto basado en la VIEW también se puede hacer de forma remota se puede hacer de forma remota como veremos a continuación y se puede hacer un ordenador llevar a cabo el control del sistema de forma muy sencilla algo interesante en este proyecto y que se ha conseguido gracias a la gestionabilidad de las cargas es decir gracias a que algunas de las cargas que se utilizan algunas de las cargas podemos utilizarlas cuando más nos convengan es decir podemos decidir si las utilizamos unas horas u otras pues ha sido que se ha logrado que el uso de las baterías se redujese al mínimo de forma que las pérdidas producidas por el ciclado de energía en las baterías pues no ha sido muy elevada ha sido gracias a que no se ha hecho un uso intensivo de las baterías sino que se ha intentado gestionar lo que es el uso de la América muy bien pues aunque hay algunas otros lugares que visitar pero básicamente estos serían los más interesantes y solamente nos faltaría al final visitar los paneles fijos estarán al final de todo a los paneles entonces como os decía en la página web pues tenéis esta visita virtual disponible entrando ahí en el proyecto ¿de acuerdo? y también tenéis en rototipos demostrativos pues una serie de fotografías donde se indica o secuestra mejor dicho pues recientos elementos y también en el proceso de montaje como se han ido montando los elementos aquí en las primeras fotografías se veía todo terminado pero aquí tenéis otras donde pues se va viendo el montaje que se ha ido realizando más adelante y cuando se construía la caseta y cuando se estaban colocando los paneles flotantes aquí cuando se estaban colocando el desequitor también el proceso de montaje lo tenéis ahí como información ilustrativa ahí bueno bueno pues pues ahora a continuación eso que os he comentado sobre esa pantalla táctil que nos permitía controlar el sistema pues lo vamos a ver ahora como de forma remota nos podemos conectar y ver lo mismo que se vería en esa pantalla táctil donde se observará pues como es el sistema en cuanto a su interconexión esto que os he dicho del multilanterna sistema antifásico etcétera pues ahí tal vez sea más sencillo entender se va a encabrar Javier de comentar bueno en la ubicación de los prototipos no había internet está a varios cientos de metros de la bodega y lo que hicimos fue un enlace punto a punto a 5 GHz que va bastante mejor que la conexión a la red de la bodega la conexión pasa por la intranet de la bodega la conexión no es muy rápida esto en tiempo real es la pantalla del controlador y podemos interaccionar con ella completamente hay varias pestañas ahora estamos viendo lo mismo que vería un usuario o un operario que estuviera delante de la pantalla táctil vamos a ir pantalla por pantalla y iré haciendo comentarios aquí abajo tenemos todo el esquema de cargas la balsa de aireación esto de la izquierda son las dos bombas que extraen los lodos aquí abajo los tres aireadores que son un motor eléctrico que inyecta aire en la balsa hay un primer bombeo hacia el filtro de arena encima del cual hemos visto que estaba el campo fotovoltaico fijo a medida que ese agua se va filtrando otra bomba la eleva hasta la balsa de riego propiamente dicha y por último tenemos la bomba de riego que se encarga de presurizar el agua al sistema de roteo como ha dicho José Luis hay muchos de estos consumos que son diferibles lo que nos permite conectarlos accionarlos cuando haya energía suficiente con lo que evitamos si lo sabemos gestionar bien si el sistema lo hace automáticamente bien que es de lo que hemos tratado optimiza el uso de energía de tal manera que los consumos prioritarios no se van a ver privados funcionar cuando se necesitan porque los consumos diferibles los estamos empleando cuando hay exceso de producción y la batería ya no puede almacenar más o está ya por encima de un nivel razonable o incluso cuando no hay cuando hay producción pero es mayor que la que pueden manejar los inversores una de las claves eléctricas del sistema es que nos hemos saltado un poco a la torera las recomendaciones del fabricante para esa potencia de inversores trifásicos que por cierto son inversores del mismo tipo que los que se conectan a la red con lo cual tienen una eficiencia del 98% o más ese tipo de ese tipo de inversores rinden mucho más que los de continua la arquitectura del sistema es un bus de alterna hemos procurado que siempre que sea posible la energía se consuma en el mismo momento en que se produce y sin pasar por continua por ninguna conversión adicional más que la del propio inversor solar y sin pasar también por la batería en la batería tenemos unas pérdidas de ciclado de aproximadamente el 15% es una batería de plomo ácido y la diferencia entre la energía que sale viene a ser del 15% eso hay que añadir la eficiencia de conversión de de alterna continua perdón de continua alterna y la eficiencia de rectificación con lo cual hemos conseguido que solamente pase un porcentaje pequeño de la energía por la batería de tal manera que las pérdidas son muy inferiores a las de cualquier sistema convencional estamos hablando de que las pérdidas por inversores y batería están en la hora de un 3 y pico por ciento cuando un sistema convencional estaría cerca no al 15 o al 20 incluso esta pantalla la utilizamos para programar esto es una programación semanal de tal manera que cada media hora podemos decirle lo que queremos que accione o que no accione cada día y la bomba de diferentes bombas sobre todo el riego que consideramos que es el el asunto más crítico bueno el más crítico es la evacuación de agua porque hay alguna de las balsas que se puede llegar a desbordar lo más crítico es la evacuación del agua si hay posibilidad de desbordamiento el segundo más crítico es el riego porque queremos que el usuario pueda regar cuando quiera nosotros hubiéramos apostado por riego diurno pero en algunas ocasiones y para esto es importante que tuviéramos gente del lado agrícola en algunas ocasiones se considera que es mucho mejor el riego nocturno por razones de eficiencia hídrica y por razones también de tipo agrícola podemos agarrar de día o de noche si agarramos de noche obviamente la energía va a pasar por las baterías porque es fotovoltaico el origen si agarramos de día no va a pasar por las baterías pero la oxigenación del agua es un consumo diferible el oxígeno no lo pierde instantáneamente de tal manera que podemos accionarlo a lo largo del día cuando nos interese siempre lo hacemos de día no lo hacemos de noche para aprovechar el momento en que se está produciendo esa energía aquí tenemos el nivel de la batería en este donde está el 83% bueno hablando ya de la energía aquí se reproduce el esquema que hemos hablado tres diferentes campos fotovoltaicos con sus tres inversores que vierten a un bus de alterna estos tres inversores que controlan la carga y descarga de la batería además crean la micro red de alterna es decir partiendo de la batería producen 400 voltios 50 hercios trifásica y aquí es donde estos inversores inyectan la energía y de este mismo bus de alterna cuelan todas las cargas las diferentes bombeos la climatización hemos climatizado la caseta por dos razones una es para aumentar la vida útil de la batería y de la electrónica sobre todo de la batería ahí tenemos temperaturas que pueden llegar a 10 grados bajo cero en invierno por la noche y a 40 en el exterior y en el interior si nos descuidamos a 50 o más grados y consideramos importante aumentar la vida útil sobre todo de las baterías está climatizado la otra razón para climatizarlo es que es una instalación visitable tampoco queremos que los que entren allí pues o se nos achicharren en verano o se nos congelen en invierno el vehículo luego nos lo explicarán más en detalle se puede recargar tanto por hidrógeno como por electricidad lleva sus propias baterías y la producción de hidrógeno también la podemos hacer en los momentos en los que la energía disponible nos lo permite normalmente el flujo de energía es campo fotovoltaico inversor carga la batería tiene una función secundaria bien esta pestaña corresponde a la zona de hidrógeno aquí podemos igual que en las otras podríamos arrancar o parar cualquiera de los bombeos aquí podemos arrancar o parar el hidrógeno aparte de que por supuesto la hemos podido programar el depósito en este momento está a 142 bares de presión y no estamos produciendo hidrógeno este es el filtrado de agua el hidralizador mediante electrolisis separamos hidrógeno oxígeno el oxígeno lo dejamos libre podríamos haberle dado una aplicación pero en este caso no la hemos dado y el hidrógeno lo almacenamos en este depósito este compresor lo comprime hasta el máximo de 200 atmósferas esta grafía nos permite ver lo que se ha accionado a lo largo del día bueno en las horas aquí estamos apareciendo el periodo que está en este momento visualizado desde las 2 menos 5 solares aquí trabajamos con la hora solar siempre bueno con la hora UTC que prácticamente coincide con la hora solar en esta ubicación y tenemos un montoncito de sensores aquí solamente se muestran algunos de ellos por ejemplo estamos viendo la potencia generada en diferentes horas del día la irradiación temperaturas uno de los sensores que más partidos estamos sacando son unos sensores de temperatura cada campo fotovoltaico tiene un sensor que mide la temperatura en el entorno de ese panel y otro sensor que mide la temperatura del panel propiamente dicho como tenemos tres campos fotovoltaicos diferentes esto nos permite establecer una comparativa teniendo en cuenta la irradiación que también la medimos en el plano de cada panel teniendo la irradiación que incide en el panel teniendo la temperatura ambiente y teniendo la temperatura del panel vamos a establecer una comparativa que nos va a permitir validar o no el sistema de colocar las paneles en el agua desde el punto de vista de mayor rendimiento térmico y otras cosas aquí tenemos las tráficas de hidrógeno que como está parado pues no no ha hecho nada particular y una parte de los datos que estamos almacenando constantemente y por último esta es la pantalla de programador en la que podemos cambiar los parámetros que permiten que el sistema tome sus decisiones de una forma que ya tenemos suficientemente esterada para que cumpla los objetivos que teníamos es decir que aproveche al máximo la energía que no haya energía excedentaria prácticamente muy poca casi nada y que no haya tampoco momentos en los que no haya energía para consumos prioritarios aquí por ejemplo pues ahora podríamos activar cualquiera de los de los bombeos bien y desmuevil también lo puedes hacer desmuevil también ciertamente también tenemos un portal este portal es del fabricante de los inversores en el que se suben los datos cada 15 minutos y podemos ver algunas cosas por ejemplo que ha hecho hoy la instalación bueno por ejemplo la batería aquí estamos mostrando cuatro días el azul es el nivel de karma pues ahora lo tenemos al ochenta y tantos por ciento como hemos visto antes y esto es el ciclo diario hay una gráfica que no he traído pero que es muy reveladora el sistema por la mañana en F y lo primero que hace es recarga la batería hasta el nivel en el que ya consideramos que no hay mayores problemas a partir de ahí arranca un primer aireador de los dos que hay cuando hay más energía arranca el segundo aireador cuando baja la radiación después de mediodía desconecta uno de los dos aireadores al final desconecta el segundo esa desconexión se produce porque lo dejamos llevar al nivel de batería que queremos que se vaya a dormir el prototipo y si por la noche hay consumos por ejemplo si han programado un riego nocturno y también la climatización sobre todo en invierno y en verano o menos pero en invierno trabaja mucho porque el aislamiento no nos hicieron caso hicieron un aislamiento un poco mediocre de la caseta y tiene que trabajar mucho la bomba de calor para aumentar la temperatura durante la noche baja lógicamente el nivel de carga de la batería si eso ha sucedido la mañana siguiente tardan en entrar los aireadores porque le permite que recupere el nivel de carga esto se ha hecho así para este sistema si fuera otro sector otra actividad otro tipo de consumos la programación sería distinta pero el objetivo siempre sería el mismo que no haya energía excedentaria y que no haya fallo de suministro de energía podemos ver pues bueno los tres campos fotovoltaicos por ejemplo aquí tenemos en uno de ellos en el seguidor solar en azul la temperatura ambiente y en rojo la temperatura de los paneles esto es un día a partir del amanecer pues bueno ha aumentado la temperatura ambiente pero lógicamente ha aumentado más la temperatura del panel en el momento que empezaba a producir esto es lo mismo pero para los los sensores de la balsa y este para el sensor del sistema fijado esa misma comparativa pues la podemos hacer de otra forma esta es la potencia producida por los tres campos a lo largo del día y estas son las temperaturas exteriores la más alta la del seguidor la de la balsa y la del sistema fijo en el suelo bastante parejas en cuanto a la temperatura que han alcanzado los paneles bueno el seguidor ha alcanzado la mayor temperatura probablemente porque su producción ha sido mayor eso habría que comprobarlo pero al estar orientado al sol lógicamente se calienta más porque aparte que recibe más radiación genera más electricidad también lógicamente el sistema fijo en el suelo tiene un poquito menos de temperatura pero el sistema en balsa tiene menor temperatura de módulo aquí hemos conseguido que haya menor temperatura en los módulos de la balsa no obstante aunque todavía el análisis no está completo puedo adelantarles que parece haber un resultado un poco extraño y es que en invierno efectivamente da buen resultado interpretamos que es por la mayor inercia térmica del agua respecto al aire y a la tierra y en invierno efectivamente mejora bastante el comportamiento térmico de los paneles mientras que en verano no tanto y también en parte lo achacamos aunque hay que hacer estudios más detallados a que el diseño de esos flotadores no es óptimo no están suficientemente ventilados los paneles por la parte trasera y eso pues lógicamente se va a emplear para perfeccionar el diseño bueno se pueden ver más cosas este ha sido el día de hoy pues a medio día ha venido a haber algún tipo de reducción de la radiación ahora por ejemplo si nos conectáramos si nos conectamos ahora podemos a verlo de noche pero bueno eso es bueno está enfocado ahora estos son los inversores vamos a ver si hay si hay sol bueno sol tiene infrarrojos ¿no? ¿qué? tiene infrarrojos ¿no? sí pero en el exterior ten en cuenta que está en lo alto de un báculo de no recuerdo cuántos metros pero pues no hay no hay mucho sol bueno perdón mucha luna oye barbastro cuando hay luna luna llena se ve relativamente bien a ver si en el sur aquí a veces se ven las luces del monasterio del cuello a lo lejos bueno esa lucidita me voy a desconecto porque no se ve en pimiento si hubiéramos tenido suerte y hubiera habido luna llena pues se hubiera visto la caseta está sin luz ¿no? la caseta no la podemos acender las luces de aquí sí que hay infrarrojos pero lo que pasa es que no es muy buena la conexión no sé qué le sucede a la cámara de la caseta bueno en resumen ahora ya voy a dar paso a Luis Galiño que nos contará la parte hidrógeno principalmente no voy a negar que la parte hidrógeno no le recomendaría yo ahora a un bodeguero que la implantara por varias razones la primera y principal porque todavía no existe maquinaria agrícola que utilice energía eléctrica como los motores y tampoco está comercializado ni es todavía rentable el emplear hidrógeno para la tracción de un tractor por ejemplo aunque estamos en contacto con un fabricante de maquinaria agrícola que ya hizo un prototipo de hidrógeno y posiblemente en el futuro pues esto se se haga es decir la maquinaria agrícola haga su transición igual que la movilidad en general ignoro si esa transición dará como resultado que alimentaremos los vehículos los vehículos de turismo los transportes la maquinaria agrícola desde baterías o desde hidrógeno no lo sé lo que sé seguro es que sus motores serán eléctricos y hay ahora un panorama un poco peculiar porque por una parte esto ya es un poco político lo que les voy a decir nosotros íbamos a hacer dos prototipos uno en bodega y otro en viñedo el de bodega iba a ser de autoconsumo fotovoltaico la bodega tiene su red eléctrica está conectada a la red eléctrica pensamos que lo más lógico lo más razonable hubiera sido poner unas placas solares en autoconsumo conectada a red y no lo hicimos ¿por qué no lo hicimos? cuando pedimos condiciones de conexión a la compañía distribuidora en este caso Endesa aparte de que la normativa no la entienden ni ellos nos dijeron que había que conectar el sistema la generación en el punto frontera es decir a 400 metros de donde estábamos en esa caseta donde tenemos los inversores y las baterías había red eléctrica había una línea que venía desde la bodega esa línea no la hemos utilizado ¿por qué? porque no tenía ningún sentido llevar una línea eléctrica desde nuestros generadores renovables a 400 metros al punto de fronte para que luego esa energía volviera a alimentar nuestros consumos tenía un coste alto y no nos apeteció pasar por ahí aparte que no era lógico difícilmente rentable el autonocomo en España el gobierno no lo quiere y yo creo y yo creo que no lo quiere porque no lo quieren las compañías eléctricas de hecho bueno quiero decirles que sorpresivamente el coste de la energía que hemos generado para alimentar la depuradora que antes se alimentaba de la red eléctrica no es superior prácticamente en nada al coste no que tiene la energía de Viñaselvero que tiene un muy buen contrato consume un millón y medio de kilovatios hora al año pues tiene muy bien contratada la energía eléctrica concretamente en alta tensión y su coste creo que es del orden de 11 céntimos de euro al kilovatio hora pero un consumidor medio no tiene un coste tan reducido nosotros en nuestras casas podemos tener perfectamente 18 20 céntimos de euros kilovatio hora kilovatio hora la paridad de red que se quería que la renovable alcanzase se puede enfocar desde dos cifras paridad de red respecto a la energía en bornes de central o paridad de red respecto a la energía en consumo el pool de diario de energía eléctrica pues está hablando de a lo mejor los costes de 5 céntimos de euro el kilovatio hora pero el consumidor está pagando desde un mínimo de 11 a un máximo de 20 y tantos céntimos de euro kilovatio hora ¿qué significa? pues que ya hace tiempo que la fotovoltaica alcanzó la paridad de red respecto al consumidor no así respecto a la generación pero claro la fotovoltaica como he dicho al principio no necesita del sistema centralizado con lo cual ¿por qué venderla al sistema centralizado con la penalización que se conlleva de transporte y el incremento de precio? ahí no va a ser competitiva lo será va a tardar un poco más pero en punto de consumo ya es plenamente competitiva de hecho Viña Severo no está perdiendo dinero por haber cortado el cable no de toda la bodega porque no podemos generar un millón y medio de kilovatio hora al año con tan poca fotovoltaica instalada pero ha cortado los cables de la 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 si estamos comparando el coste económico con respecto a la generación diésel ya es de calle porque nosotros estamos alcanzando un coste de aproximadamente no con el prototipo insisto sino con una instalación que no llevará lo que lleva el prototipo no llevará hidrógeno no llevaría tantos sensores no sería visitable etcétera no tendría tres tipos distintos de campo fotovoltaico tendría uno solo el idóneo para cada caso pero ahí estamos alcanzando un coste que podríamos cifrar entre 16 centimos de euro 13 centimos de euro por ahí es decir competir con respecto al suministro de la red eso sin tener en cuenta el coste de llevar la red hasta allí si tenemos en cuenta el coste de llevar la red hasta allí como sucede cuando se implanta un riego en mitad de un viñedo o cuando se construye una bodega en un lugar donde no hay red francamente ya no merece la pena ni casi bueno un estudio nunca estaré más a hacerlo un pequeño estudio económico pero esto es en parte no es necesario llevar la red eléctrica si el impacto ambiental y el coste económico no lo aconseja bien esto iba a cuenta también de que que prevalecerá la alimentación de la movilidad con hidrógeno o con baterías pues yo no lo sé como les he dicho antes pero sí que sé que una de las dos lo hará al menos igual las dos tecnologías pueden competir en el futuro probablemente hay intereses que todos nos imaginamos quienes Rexol Asnatural incluso la propia todas las empresas que tienen un sistema de negocio un sistema centralizado de negocio el ciclo del petróleo el ciclo de energía eléctrica centralizada ese tipo de empresas apostará probablemente por el hidrógeno porque el hidrógeno requiere un circuito centralizado normalmente no vamos a producir hidrógeno en nuestra casa para alimentar nuestro coche aquí podemos producir hidrógeno en el viñedo para alimentar el tractor habría que ver si eso es escalable y si es interesante económicamente pero desde luego la fotovoltaica producida in situ con lo escalable y lo enfrentable que es ya sí que es una alternativa ¿cuál se impondrá? no lo sé y de lo mejor no lo va a hablar Luis Valín vamos a ver Gracias. Gracias. Estamos en la caseta. La caseta tiene una ventana donde se puede ver la parte de hidrógeno que está separada. Las visitas no pueden entrar por motivos de seguridad. Aunque el sistema es muy seguro, es una precaución añadida. Estos son los distintos componentes que hay dentro. Aquí se ven un poquito peor. Entraremos en un esquema y lo vamos a ver bien. Solamente por comentar, tenemos aquí el tratamiento del agua. El agua se necesita muy poquita agua para producir hidrógeno. En este caso concreto necesitamos medio litro a la hora. Esta es una depuradora muy barata. Se deja el agua con la productividad adecuada para poder usar el nutricionalizador. Es decir, no podemos poner cualquier agua en el hidrolizador porque tiene una conductividad muy pequeña de 5 centímetros. Entonces este es el tratamiento de agua que se hace en esta depuradora. Este de aquí es ya el hidrolizador. El hidrolizador lo que hace es separa el hidrógeno y el oxígeno del agua alimentado con la energía eléctrica que proviene de las placas solares. Y bueno, aquí el hidrógeno es un consumo más, es una demanda más. No tenemos el hidrógeno para almacenar energía y luego devolverla a un consumo necesario más adelante. Aquí el hidrógeno es una demanda más puesto que se va a usar en el vehículo eléctrico, bueno, mixto eléctrico con hidrógeno y baterías. Y entonces es una demanda adicional. El hidrógeno aquí no es un sistema de almacenamiento para recuperar la energía posteriormente. Es un producto muy tradicional y desde luego en una casa de campo, pues en el futuro seguro que se va a hacer así. Pero en este caso en concreto es una demanda la producción de hidrógeno como puede ser la del aireador. Y tan versátil como la del aireador, es decir, que esto es una ventaja del sistema en concreto este de viñas del Vero, que la demanda de hidradores y la demanda de hidrógeno no tienen hora fija. Se pueden hacer justo en el momento en que sobra energía. Con lo cual se usa directamente de las paneles solares y no tiene que pasar por la acción. Muy bien, este hidrógeno que se genera aquí, el oxígeno ya hemos dicho, que en este caso no tiene uso, es un hidrógeno muy puro. Pero el hidrógeno que tiene una secadora y se genera con 5,9, 9,9 de pureza, tiene que ser así para poderlo utilizar en una piedra de combustible si no se estrofia. Pues bueno, sale a 30 bares, hay aquí un pequeño buffer que lo conecta con un compresor. Este compresor es un compresor de forma metálico, es limpio, es decir, este no contamina nada. No puede entrar una botita así, que no puede entrar nada. Entonces este es un compresor especial, son algo más caros, costó 20.000 euros. Y su caudal justamente coincide con el hidrógeno de 500 litros normales. O sea, los 500 litros normales son más comprimidos a 200 bares. La compresión puede ser 200 bares, puede ser 300. Cuanto más presión tengamos, evidentemente hay un coste, una pérdida de deficiencia del sistema. Pero a cambio podemos almacenarlo en un volumen más pequeño. Al pasar a 300 bares aumentaba también mucho el coste de la valvulería, del control. Entonces lo dejamos en 200 bares. Que para una planta demostrativa, además, no tenemos aquí sitio que teníamos. En fin, para demostración era suficiente los 200 bares. Ya he dicho que una cosa muy importante es que no contamina en absoluto el hidrógeno. Porque si no, la pila de combustible que va a estar en el vehículo se estropea. Bueno, aquí hay unos detalles numericos, algunos los he comentado ya, de cada uno de los elementos. Ya he dicho, los 500 litros normales hora. La presión de entrada entre 10 y 30 bares y 200 bares. El purificador, pues, hasta 3 litros hora. En este caso usamos un 90, medio litro hora. Y la conductividad que sale es muy baja. El utilizador, pues bueno, es un utilizador alcalino, premalcalino. Y, bueno, 0,4 litros hora casi. Y este utilizador es muy fiable. Es muy fiable, funciona muy bien. Y realmente este proyecto es de los primeros, por no ser el primero que tiene éxito en este tipo de instalaciones. Y en gran parte es debido a que este utilizador ha funcionado muy bien. No pudimos encontrar uno que se ajustara muy bien a lo que era necesidad del proyecto. Y justamente la tecnología en ese momento lo tenía disponible. Ya he dicho que había habido otros sistemas antes que se han intentado hacer en prototipos que no han funcionado. Están en almacenes y no han dejado de funcionar. He comentado ahora que, bueno, un caballero que estaba en una empresa importante. Que habían de ser un proyecto de este estilo. Que decía que cuando pasaba una nube y por encima de las paneles solares, el actualizador se estropeaba. No, ya no era capaz de gestionar aquí. Me podría haberla arreglado con un uso racional de las baterías. Pero en fin, era una idea de que esta tecnología tenía problemas. Todo el sistema de conexión entre todos estos elementos, lo hemos hecho nosotros. Hemos añadido elementos de seguridad y un control. Es decir, esto no llegaría a enchufar. Es decir, tienes que hacer un programado con la view, está programado. Con sensores encaradones de caudal, de flujo, etc. También de seguridad. Si hay algún escape hidrógeno, el sistema automáticamente se para. Tiene también de temperatura. Si hay frío, baja la temperatura. Y claro, el agua no se puede congelar. Eso sería, digamos, rompería el hidrolizador y algún otro elemento. Porque el particular hidrolizador tiene una resistencia que se pone en marcha. Y si hay un problema de cualquier tipo, se para el sistema. Eso incluye también con posibles escapes de hidrógeno, aunque está venteado. Muy bien. Hay muchos detalles que se pueden consultar en la página web. Pero hay muchos elementos comerciales. Pero estos elementos comerciales los hemos integrado. En concreto, en el caso del depósito, pues existía un sistema de rack de botellas de 50 litros. 200 bares, aguantan 300 realmente, pero bueno. Y lo que nosotros hemos añadido es un sistema para un surtidor. Lo hemos acoplado, tenemos una protección industrial de este sistema. Para que pueda usarse para suministrar al coche de hidrógeno con seguridad. Y este sistema, pues permite una recarga segura del coche. Que es lo importante. La seguridad en este proyecto de manejando hidrógeno es fundamental. Y lo hemos hecho a partir de elementos comerciales. Pero que nosotros hemos integrado, digamos, ya digo, con un sistema de control. Y que está presto protegido. Bueno, que hay detalles del sistema. También nosotros, perdón. Estuvimos, bueno, con Javier también haciendo el sistema de control. También fue parte del trabajo de UFTEX. Y CENTE hizo mucho de esto. Bueno, entonces ya hemos visto, esto ya nos lo han contado. Y nosotros estamos en esta parte de acá. Como una carga más. Esto ya digo que es un elemento distintivo de este proyecto. Que la parte de hidrógeno y la carga del coche eléctrico son, en particular, hidrógeno son cargas del sistema. No es un sistema de acción de intermedio que luego esto vuelva a... Vamos a poner aquí una pila de combustible que volviera a alimentar el sistema con alguna persona. No. Aquí simplemente es una carga. Y se va a utilizar en el vehículo. El vehículo es un vehículo eléctrico que luego comentaré. Bueno, este detalle es un detalle de la pantalla de control. Que ya nos lo ha contado Javier. No voy a comentar nada más. Ahora mismo, también aquí en este caso está el deposo. Y tiene, pues ya digo, está muy sensorizado. Y esto es muy importante para hacer un buen control del sistema. Que funcione bien y también por motivos de seguridad. Luego pondré números de la eficiencia que es bastante buena para este sistema. Bueno, entonces, aquí lo que he hecho ha sido la parte de hidrógeno. Aumentarla para que se vea bien, ¿no? Pero es el mismo esquema de antes. Entonces, ya lo he comentado. Pero bueno, ahora lo repito, ¿no? Del agua de grifo va al hidrolizador. Este agua, perdón, va al... El agua de grifo va al purificador. A que el agua adquira la conductividad mínima requerida. Que es muy baja. Va al hidrolizador. El hidrolizador lo divide en oxígeno, que se pierde. Y el hidrógeno, que sale a 30 bares. Hay aquí una botellita que hace de buffer intermedio. El comprador se alimenta. Pasa de su agua a 200 bares. Y se almacena en los cilindros. Y bueno, y de aquí ya va a alimentar al coche. Al coche eléctrico, al híbrido, que ahora comentar un poquito. ¿De acuerdo? Esto ya lo ha comentado. Y este es el sistema que se ha desarrollado. Este es el coche. Este es el coche. La parte del hidrógeno está aquí detrás. ¿De acuerdo? Y está con un vídeo transparente para que las visitas puedan observar cómo está hecho. Está todo con luces y controles. Está bastante bien. También se puede, incluso, se toman datos de cómo funciona el vehículo. Con un lápiz USB se conecta aquí a una toma que hemos hecho y se puede tener información. De hecho, mostraré luego algún gráfico de alguna cómo funciona cuando sube y baja por la ropa. Es bastante divertido de conducir. Y en las visitas normalmente dejamos que la gente lo coja y lo conduzca. Y bueno, está bien. Es entretenido. Bueno, este era el coche que era originalmente eléctrico. El 7500. Es un coche de sólo 75 kilovatios. De motor eléctrico. Y tenía un conjunto de baterías. Que lo que nosotros hemos hecho es añadir a estas baterías. Hemos añadido una pila de combustible. Esto es lo que estoy diciendo de los detalles. Que era de 75 kilovatios. Tenía estas baterías. Hasta 225 kWh. Y bueno, pues tenía una autonomía de 5 kWh yendo a 30 kWh. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido prácticamente duplicar esta autonomía. Añadiendo unos depósitos de hidrógeno. Y una pila de combustible. Y luego el control del sistema que es muy poco. Bueno, este esquema es una obra desde abajo. Únicamente desde arriba. Hemos puesto 4 botellitas comerciales. De nuevo, el ahorro habría que gastar lo mínimo posible. Pues hemos usado elementos comerciales. Pero estas botellas permiten almacenar hidrógeno hasta 200 dólares. Que estas son las botellas con las que se recarga un conector común. A partir del surtido. O sea, del sistema de surtido que tenemos en las botellitas esas rojas. Bueno, entonces este hidrógeno va a una pila de combustible de 3 kW. Y de aquí, pues con un sistema va a la batería. Y puede ir a la batería o puede ir al motor. Y el que vaya a un sitio o a otro, pues depende de un sistema de control y depende de cómo se esté conduciendo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si las baterías están con poca carga. Pues entonces el sistema intenta cargar a las baterías. Predomina, o sea, le pone privilegio o le da preferencia a la carga de las baterías. Si en un momento dado hay un aumento, hay una pulsación fuerte. O sea, se pulsa la reserva y la demanda. Pues entonces pasa a alimentar el motor directo. ¿De acuerdo? Entonces este... Y ya hay más. Por supuesto, hay muchos más elementos también entre las unidades. Comparadas en caso de que haya problemas. Un sistema de pulgados. Las pilas estas tienen agua líquida. Y a veces, o sea, en general el agua son de baja temperatura. El agua se genera en forma líquida, ¿no? Porque una pila de combustible hace el papel distinto de complementar el electrolizador. Es decir, la parte del hidrógeno y el oxígeno del aire genera agua y electricidad. El agua es un subproducto. Agua limpia. Cuatro gotas que caen. Pero esas gotas en la pila de combustible pueden obturar los canales. Y de vez en cuando, a veces, es preciso hacer una depuración. Bueno, cuando el sistema detecta que la pila está perdiendo prestaciones, ¿no? Porque lo tenemos comprado con el plano ideal o lógico que hemos tenido en el laboratorio. Pues entonces hace una prueba. Y automáticamente recupera las prestaciones adeptas. Bueno, esto, además, viene muy bien porque permite alargar la vida de la batería. Normalmente estas baterías llevan de la batería, tanto de la batería como de la pila de combustible. Normalmente las pilas de combustible se dan con 30 días de garantía únicamente. Es una tecnología que, aunque se oye por ahí que está muy... No. Todavía tiene bastantes problemas desde el punto de vista ingeniería. Nosotros también hacemos pila de combustible. De hecho, tenemos una también de 3 kW que podríamos haber puesto en el proyecto. Pero todas se adolecen de que todavía no son sistemas muy fieles. Nosotros lo que hicimos fue preservar en la mayor manera posible la pila de combustible de tal manera que sufra poco. Que funcione un régimen estable y que no haya demandas excesivas ni estreses para ello. Entonces, de hecho, es muy raro que aguante mucho tiempo. Ya lleva dos años funcionando perfectamente y esperemos que durante los próximos años siga funcionando. La verdad es que no ha dado ningún problema. Muy bien. Este es un esquema... Bueno, se puede ver en... Aquí están las botellas de hidrógeno. Aquí están las cuatro. Aquí abajo hay otras dos. Y aquí está la pila de combustible con su ventilador. ¿De acuerdo? Y hay un montón de sistemas de control y también sensores. Y esto es el sistema como se ha hecho el control, que ya he comentado alguna cosa, de ideas generales. Es una máquina de estados, ha programado sobre LabVIEW. Y es lo que nos permite controlar el funcionamiento del sistema. Es decir, que la hibridación entre baterías y pila de combustible que utiliza el hidrógeno. Funcione bien y preserve, como ya he dicho, la vida en primer lugar de la pila de combustible y también el agua. ¿De acuerdo? Bueno, hay un asiento de estados... En la espera, en rehabilitación. Esto es lo que he dicho, que cuando hay un poquito de problemas en los canales con agua, pues hay una... Hay una pila de combustible, una regeneración. Y puede estar, pues ya digo, la pila de combustible puede estar cargando a las baterías o puede estar suministrando potencia al motor. ¿De acuerdo? Bueno, no... Una de las cosas que pongo aquí es verdad, que es que la vida de combustible y las baterías de esta manera se incrementan y que es una de las cosas que tanto con las baterías en la caseta como aquí con las baterías en el coche se ha procurado hacer. El estado de purga también, de hecho, se hace cuando, digamos, la potencia que se suministra a la pila se aparta un 10% de la probabilidad de la polarización ideal de la pila. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunos números. Básicamente, el resumen es que la pila suministra un 30% de la potencia total. Esto, lógicamente, depende de la potencia de la pila. Es que extiende el rango casi un 100%, en caso de completo, es un 80%. Esos son los parámetros o los números del sistema higrida. Y, por último, aquí hay un pequeño... Esto es interesante, ¿no?, de ver esta energía solar, qué eficiencia hay, dónde se pierde o dónde puede perderse energía. De conste que estos sistemas, aquí el calor lo damos por perdido, pero, por ejemplo, si estamos pensando en una vivienda aislada, pues, obviamente, el calor se puede utilizar para calefacción o para agua caliente, con lo cual, aún los rendimientos son mejor. El 98% son los inversores, es lo que nos ha contado antes Javier, la batería es el 15%, claro, sin eficiencia. Esto del 16,4 en los paneles solares, pues eso es también estándar. Y en el sistema de hidrógeno, pues, bueno, en conjunto, claro, al tener que comprimir el hidrógeno, pues perdemos un poquito, ¿no?, porque hay que utilizar... esto es de 0,75 kilovatios en el compresor. Se pierde un poquito, pero aún así, esto tiene un 65% de eficiencia, que es bastante bien, bastante razonable. Y luego, cuando... si contamos el... la batería, perdón, la piedra de combustible tiene un 47% de eficiencia, y entonces el... bueno, pues esto, estamos con un... con un sistema bastante razonable, ¿no?, y la batería un 85%, pero siempre es preferible utilizar la alimentación eléctrica para el coche, ¿de acuerdo?, pero el hidrógeno tiene la menor ventaja de que su demanda es... O sea, el hidrógeno lo podemos ir guardando en el depósito, aquí tenemos, pues, unos... muchos paneles, podríamos poner aquí más botellas, no es un problema... no es un problema su almacenamiento en general, con lo cual, eh... su demanda, pues, es muy... muy buena, ¿no?, es una demanda que... que nos permita aprovechar muy bien la energía solar. Entonces, bueno, pues ya sabemos que se... que se pierde en el proceso de ida-vuelta, el hidrolizador de aire-combustible, se pierde... se pierde, pues, bastante, pero... bueno, pues ya... ya empiezan a ser números que hace... hasta hace poco no salía muy bien. Ahora ya empiezan a ser rentables, ¿no? Ahora mismo estamos... entre el conjunto estamos con un 20-25%, y esto irá subiendo un poquito más, ¿de acuerdo? Esto, obviamente, el hidrógeno no es rentable. Hoy por hoy todavía no es rentable. Ya he dicho, si las pilas de combustible tienen una... una garantía de 30 días, obviamente estamos en tecnología que todavía está en desarrollo. Pero sin duda, sin duda, si pensamos en sistemas aislados, tanto por su uso para vehículos como demanda, o bien incluso para almacenar energía y recuperar el sistema posteriormente, bueno, pues es... seguro que va a usarse con hidrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, esto aquí, pues... puesto un poquito, como tú has comentado antes, las demandas y la producción de... en un día de marzo, ¿no? Aquí están la hora solar y la potencia generada. Esto es la potencia generada y esto es la demanda. Se ajusta muy bien la demanda a la potencia generada, ¿no? Esto, bueno, pues, ¿por qué? Porque tenemos un sistema peculiar, es un sistema en el que la demanda la podemos referir tanto en hidradores como en hidrógeno. Bueno, pues, claro, pues la aprovechamos, aprovechamos para utilizarlo bien. Claro, esto permite, pues, que haya muy poco ciclado por las baterías, como ha comentado Javier. Este es un día de verano, un día de verano con río. Claro, el riego ya sabemos qué se hace por la noche. Entonces, ¿qué es lo primero que hace en cuanto entra el sol? Pues se recargan las baterías. Entonces, por eso hay aquí este desfase. Aquí en este momento se están recargando las baterías. Una vez que se han recargado las baterías, ya aprovechamos la energía cada vez con hidradores o producción de hidrógeno y ya por la noche, pues, nos vamos. Y por la noche estamos regando, ¿eh? Que se ve por aquí. Esto es lo que digo en octubre. ¿De acuerdo? Que esto es el perfil típico de un día de verano. De nuevo, maximizamos con las limitaciones existentes, que es las limitaciones que tenemos que regar por la noche. Bueno, sabiendo que tenemos que regar por la noche, el sistema se adapta para maximizar la producción y el ahorro de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces es... La radiología me quiere decir que no tenga que ciclar la batería. Y... Bueno, esto es la verdad que es bastante... Está bastante conseguido. Si hay alguna cosa más de detalles, como tenemos sensores en todos lados, podemos ver cómo se están llenando las presiones cuando se está llenando el vehículo, ¿no? De hidrógeno. Pues cómo varían las presiones tanto en las botellitas de hidrógeno del coche como en los depósitos, pues... Bueno, aquí. 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 Aquí estábamos. Las botellas van cayendo un poquito. Y la del coche, pues claro, son las botellitas pequeñas, van subiendo hasta el barras. ¿De acuerdo? Estos son los depósitos, las botellas rojas, que son los depósitos de hidrógeno. Y esto es la recarga del coche. Se mantenía únicamente 40 bares para subir hasta la superficie. Y esto de aquí, que son unos números así muy peculiares, es... Pusimos el ámbito USB en el coche y nos dimos una vuelta por ahí subiendo y bajando. Bueno, no lo hice yo. Y entonces, pues estuvimos viendo cómo era la carga de la batería, o sea, el uso que hacía el coche, perdón, el sistema de la energía eléctrica. Tanto cuanto iba la batería, cuando... La potencia, en realidad. Cuanto iba la batería, cuanto iba el coche, etc. Y una cosa curiosa que no habíamos observado, que no lo sabíamos después del fabricante, es que el coche tiene un modo recuperativo. Estos picos negativos, quiere decir que el coche cuando estaba bajando, una pendiente, estaba recuperando. Y nosotros no lo sabíamos. Pero claro, el sistema de la batería, el recarga de las baterías eléctricas, tiene una recarga de la batería. Cuando el coche está puesta abajo. Bueno, pues estos números luego los analizamos y los hemos enviado a una publicación. Y ya está. Muy bien. Pues para finalizar, voy a mostraros las herramientas informáticas que se han desarrollado. Una de ellas es una herramienta tipo web, que se puede utilizar como queremos ahora, directamente accediendo a la página del proyecto. Y la otra es necesario descargarla e instalarla. La primera tiene un pin divulgativo, de forma que los resultados que se tienen con ella, pues no son excesivamente fiables, por decirlo de alguna forma. Es decir, son resultados aproximados en cuanto a lo que se podría generar con fuentes de energía renovable. Y está orientado pues a difundir el proyecto de las energías renovables en el sector agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos metemos aquí en software, tenemos las dos opciones. La que es tipo web, herramienta web, y la que se puede descargar e instalar. Si vamos a la de tipo web, nos va a permitir, de una forma sencilla, evaluar la posible instalación de generación renovable en cualquier lugar. Usando lo que es Google Maps, pues podemos ir a cualquier sitio del mundo, pinchar, seleccionar la ubicación, y automáticamente ya la herramienta descarga de la página web de la NASA, de las bases de datos de la NASA, los recursos solares y eólicos para llevar a cabo una serie de cálculos y determinar si ahí sería aconsejable colocar generación fotovoltaica, generación eólica. Y posteriormente, pues realiza una serie de preguntas, de forma que si alguien está dentro del sector agropecuario, pues puede indicar si tiene, por ejemplo, una granja, o si tiene una instalación de riego, para que el programa vaya evaluando las necesidades energéticas en cuanto al consumo de energía eléctrica, y a posteriormente, pues indicarle si sería aconsejable colocar fuentes de energía renovable. De forma que, bueno, por ejemplo, seleccionamos riego, avanzamos y nos intentamos saltar a un paso, nos avisa la herramienta, es decir, no hace falta tampoco tener conocimientos técnicos, y vamos indicando si conocemos el consumo o no, si no lo conocemos tampoco pasa nada. Esto, pues bueno, podéis entrar en cualquier momento y jugar con la herramienta, y en muy pocos pasos, seleccionando alguna de las opciones que os ofrece, pues al final conseguiremos obtener unos resultados en la pantalla sobre lo que sería, pues la posibilidad de colocar o no colocar energías renovables. Ya está. A unos resultados gráficos sobre radiación y velocidad de viento en el lugar. ¿De acuerdo? La distribución de la velocidad de viento a lo largo de los meses. También tenéis resultados energéticos. Os hace una recomendación sobre lo que podría instalarse, en este caso solamente paneles fotovoltaicos. ¿De acuerdo? También resultados económicos, donde considerando un valor determinado en cuanto a la energía eléctrica que podéis, en caso de no colocar energías renovables, consumir de la red eléctrica, pues lo que trataríais en rentabilizar la instalación. ¿De acuerdo? Y también, pues resultados medioambientales, en cuanto a reducción de emisiones de CO2, recomendaciones, etc. También podéis jugar por alguno de los parámetros, y ver cómo cambian los resultados. ¿De acuerdo? Los resultados que estos obtienen, como os he comentado antes, pues no son demasiado exactos, pero sí, suficientemente, lo suficiente como para que nos sacamos una idea en cuanto a si en el lugar donde queremos nosotros ver si es interesante colocar la instalación con cuentas renovables, puede cerrarlo. Si os interesa los no les quise recursos solares, eónicos. ¿De acuerdo? Está, como os digo, está directamente en la página web. Y también en la página web tenéis la otra herramienta que podéis descargar que tiene ya unos resultados más viables. herramienta que se descarga, se instala, y que nos va a permitir llevar a cabo el diseño. Uy, aquí se sale de pantalla con la resolución. Ya, bueno, sí, sale un poquito porque la resolución de aquí es muy pequeña. Viene ya un caso preparado, se pueden crear casos, guardarlos, hacerlos posteriormente, entonces el programa tiene una ayuda y tiene ya un caso preparado de forma que directamente al abrir ese caso preparado saca ya la pantalla de resultados. Pero para obtener esta pantalla de resultados, pues la herramienta necesita que le indiquéis, por un lado, el lugar donde vais a ubicar la instalación. Para ello hace uso de Google Maps igual que la otra herramienta, de forma que podéis simplemente pinchar en un mapa que se abre en pantalla y seleccionar la ubicación de forma cómoda. Accede a la base de datos de la NASA igual que la otra herramienta. Podéis introducir valores de consumo. Estos valores que podéis introducir van a ser valores que podéis indicar, pues aplicando un factor de simultaneidad o considerando una hora de inicio y de finalización de cada uno de los consumos. ¿De acuerdo? Y al final, eso hay que tener en cuenta también, la herramienta lo que hace es estimar valores de consumo mensuales. ¿De acuerdo? Mensuales. No son valores horarios, sino valores diarios medios mensuales. Para un día de un mes es valor medio. Ya que posteriormente esta herramienta nos permite llevar a cabo el dimensional de una instalación, teniendo en cuenta el método del mes peor, siguiendo el pliego de condiciones técnicas y institutos para diversificación y ahorro de la energía. Entonces, bueno, pues aquí podemos ir colocando lo que es el consumo. En la parte de fotovoltaica determina cuál es el mes peor, la herramienta de forma automática, la orientación e inclinación. Aquí la herramienta nos indicará cuál es la mejor orientación, pero nosotros podemos cambiar. Es decir, que si queremos hacer un diseño, en el cual deseemos la mejor orientación para unos paneles, para el mes peor, pues perfecto. Que no. Podemos modificar lo que es la inclinación, la orientación en la cibud. Podemos seleccionar entre inclinación fija y seguidor solar, ver la radiación correspondiente cada uno de los meses. Y también podemos seleccionar un modelo de panel determinado con el cual el programa vaya a dimensionar la instalación. O añadir paneles nuevos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno seleccionado, pero podríamos añadir nuevos paneles y el programa automáticamente obtendría de la base de datos los datos necesarios para llevar a cabo los cálculos en cuanto a energía generada. ¿De acuerdo? Bien, el programa nos indica qué tensión sería adecuada para la parte de continua, pero la podemos modificar también si lo deseamos. Es decir, que podemos llevar a cabo cambios sobre el diseño inicial que proporciona el programa para hacer pruebas de simulación. Podemos cambiar los rendimientos del regulador, del inversor. Podemos indicar los diferentes elementos. Y en el almacenamiento lo mismo. Podemos seleccionar un modelo de batería, el que nos interese. Y cambiar nosotros, pues, el número de baterías, aunque el programa nos aconseje unas determinadas para llevar a cabo simulaciones. Y también los costes. Y el programa también determina la vida útil de las baterías por el método de conteo de ciclos, que es un método, pues, que se aplica en programas de simulación. Esa es energía real. Nos permite también la herramienta añadir generación eólica, donde una vez que seleccionemos un modelo aerogenerador, nos indica tanto la curva de potencial aerogenerador como la energía que generaría ese generador en caso de que deseásemos incluir en nuestra instalación. Y ya en los resultados, en la parte de la izquierda, tenemos un pequeño menú donde podemos indicar los programas si queremos solamente generación eólica, autovolteca más eólica, incluir el grupo de electrógeno, incluir generación de hidrógeno con la energía sobrante de forma que a medida que seleccionemos, automáticamente, con los datos que hemos introducido antes, va recalculando los costes y nos permite acceder, por ejemplo, a la posible generación de hidrógeno. Si ponemos grupo de electrógeno, pero no tiene sentido que lo utilicemos en este caso, porque no vamos a tener necesidad, ya que no hay déficit de energía generada, ya que la renovable es suficiente junto con las baterías para generar todo el consumo, pues no se pone en marcha. ¿De acuerdo? Bien. Para utilizar esta herramienta, pues, al tratar de tener un pequeño conocimiento técnico, como es lógico, sobre energías renovables, aunque en la ayuda tenéis lo que es el manual de usuario, donde se detalla en un PDF todo el procedimiento en cuanto a funcionamiento de la herramienta. ¿De acuerdo? Cada una de las pantallas. Tenéis todo detallado. Incluso, al final, un informe que es el mismo que genera el programa con todos los datos. Un informe del caso que estudieis. El cual, pues, podéis analizar una posible instalación en un determinado... ¿De acuerdo? También permite obtener resultados autonómicos, flujo de caja, etc. Esto es cuanto a la herramienta, ya os digo, la podéis descargar, instalar, la podéis descargar. Si encontráis algún error, que seguro que habrá alguno, pues, como seguiremos mejorando la herramienta, pues, nos reindicáis e intentaremos corregirlo cuanto antes. Y en relación con la herramienta, para terminar, indicaros que la de dimensionado técnico, pues, ha intentado validar, es decir, la segunda herramienta, pues, con los datos que ya tenemos, en cuanto a energía generada, a lo largo del año y medio que ya se ha registrado, pues, ha intentado ver si los resultados de esta herramienta, pues, más o menos, coinciden con los resultados obtenidos en la realidad. Los que tenemos en las medidas de la instalación. Y se ha comprobado, que sí, que más o menos, el error, pues, es de un 1%, 1,3%, simulando la generación de los tres campos fotovoltaicos con la herramienta, respecto de lo que realmente se ha generado. La herramienta ha sacado un 1,3% por debajo, lo cual está bien, para no ser muy optimistas, ¿no? para no simular una instalación de este tipo, pero no nos hemos ido mucho respecto de la realidad, con lo cual, pues, bueno, esta herramienta, más o menos, tiene unos resultados coherentes en cuanto a lo que es la generación mensual de energía. Y también en cuanto a la estimación de lo que sea la generación de hidrógeno, que también se puede simular con esta herramienta. Y ya para finalizar, pues, indicar que además de los que hemos estado ya aquí comentando los aspectos del proyecto, pues, ha habido, pues, pues, va a ser más personas que han participado en el desarrollo de este proyecto. En total, pues, hemos estado 28 personas, y aquí, pues, tenéis el listado, no voy a entrar a tallar uno a uno de los que aparecen, pero bueno, como se indicaba al principio, es un proyecto multidisciplinar y hay muchísimos perfiles en todo el conjunto del equipo humano que ha participado. Y esto sería todo. Muchas gracias. Y cualquier comentario y preguntas que tengáis, pues, aunque quiera poco tiempo, queda contado esta exposición. Gracias. 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 Lo que ha comentado ha sido que esto es un proyecto live dentro de los proyectos europeos. Live. Sí, live. Entonces están los H2020, otros proyectos, y estos proyectos live son proyectos demostrativos, precisamente, es decir, que lo que pretenden es demostrar que algo se puede hacer, que puede funcionar, que es viable, en este caso técnicamente y también económicamente es viable, ¿no? ¿Por qué se ha enfocado al riego? ¿Por qué se ha enfocado al riego? Bueno, no solamente se ha enfocado al riego, también se ha enfocado a lo que es la depuración de aguas en esa balsa que hemos mostrado donde están los paneles flotantes. Entonces, ahí estaban utilizando lo que es Viñas del Vero, por un lado, energía eléctrica de la red, y por otro también, en el lado, pues en las instalaciones de riego que tienen ya un poco más, están utilizando generadores diésel. Entonces, el proyecto como objetivo principal tenía demostrar que era viable sustituir el generador diésel, porque si allí intentamos llevar energía eléctrica con cables, con líneas eléctricas, el coste va a ser muy elevado y además así evitamos lo que es parte de la contaminación que se produce. Y por otro lado, también como han comentado, también la idea era haber conectado una parte de la instalación a la red, de forma a que se generase todos los paneles y se presentase en modalidad de autoconsumo. Por motivos técnicos y también legislativos, vimos que esa opción no tenía mucho sentido y entonces al final lo dejamos todo aislado. Claro, algunas partes que hemos dejado aisladas, y antes estaban conectadas a la red, que hemos alimentado un día ante los paneles, pues tenían cerca conexión a red, pero el objetivo era demostrar. Entonces, digamos que el objetivo del proyecto es demostrar que en una situación en la que también no tuviésemos esa conexión a red a mano, pues económicamente va a ser mucho más viable que coloquemos unos paneles fotovoltaicos y que además técnicamente es viable y también económicamente por ese motivo, por el hecho de que no tenemos que tener líneas eléctricas y luego medioambientalmente. Entonces, digamos que esa es la orientación del proyecto, ¿no? Yo también lo tengo que contestar. El futuro del viño es el riego. Hay algunas denominaciones de origen en las que está por el nivel riego, pero sin ningún género de dudas el futuro del viño en el sur de Europa es el riego. En el riego se puede hacer o bien mantener la calidad porque agua en las zonas en las que se busca muy baja producción de uva. Lo que no se puede hacer es que un año la rubiometría sea mayor, otro año sea menor y la mayor parte de las empresas, sobre todo las que no son de vino de autor, es decir, la inmensa mayoría, lo que necesitan es una calidad estable todos los años. Eso significa que tienen que regar aquello que no llueve. Puede haber años que se rega muy poco, nada, y hay años en que se rega más. Pero si no hay riego, el viticultor está en riesgo de que un año no haya cosecha o que esa cosecha sea de una calidad no adecuada para mantener el nivel lógico que sus clientes esperan en el vino. Porque un vino de autor, hoy podemos sacarlo, el año que viene decimos que no era una buena cosecha y no lo sacamos. Pero una marca de gran producción no puede hacer eso. Tiene que mantener una estabilidad. Como he dicho antes, creo que el 36% de la superficie del vino de español es de regadío. Y eso está aumentando. Está aumentando incluso en Galicia. Yo me sorprendí. Hemos hecho muchas cosas en este proyecto que no se han dicho. Una de ellas es una encuesta en el sector para ver cómo se utiliza la energía. En Galicia se utiliza el riego. Si quieren, podemos entrar. No hay mucho tiempo. Yo les puedo explicar por qué. Pero en Galicia se riega. En las deos de Galicia se riega. Y en Borgoña, que está prohibido regar, regarán. Y si no, tendrán que llevarse la producción a otro lugar, pero no podrán seguir produciendo en Borgoña. El impacto previsible de cambio climático en las zonas vitivinícolas es terrible. No lo hemos traído aquí. Lo hemos estudiado también. Respecto a la bodega, efectivamente, la mayor demanda energética es la térmica. Pero claro, nosotros lo que estamos hablando es de cambiar el origen de la energía. Una de las ventajas que tiene este proyecto para el sector es que no estamos interviniendo en el proceso. Simplemente pueden hacer el vino exactamente igual que antes. Pueden cultivar exactamente igual que antes. Lo que pasa es que, si cambia la energía por energía de origen renovable, están reduciendo el impacto del CO2, la huella de CO2 de cada litro o de cada botella de vino. La están reduciendo considerablemente. Y no están teniendo que tocar para nada el proceso. Es un input diferente. La energía no es el núcleo del negocio. Pero sí que puede aportar una reducción de huella de carbono muy importante al sector. Y, por una parte, es mitigación del cambio climático, evitando esa emisión, que no es despreciable ni mucho menos. Y, por otro lado, es también adaptación. Porque también se estima que las zonas vitivinícolas tradicionales van a tener que hacer medidas de adaptación entre las que está cultivar a mayor altura en la misma zona. Si cultivan mayor altura, normalmente va a implicar que tengan que desplazar viñedos a ubicaciones en las que no hay red eléctrica en este momento. Y en las que el impacto paisajístico y ambiental y el coste de llevar esa red eléctrica sería alto. Bueno, no hemos hecho un juego. En realidad, hemos analizado todo. Lo que es que, claro, no hemos entrado en componentes térmicos. Por ejemplo, sí que hemos llegado a la conclusión de que la biomasa de la propia explotación no se puede utilizar de forma rentable, de forma interna a la explotación. Se puede sacar de la explotación y procesarla, desecarla, normalizarla. Pero ya hemos descartado, por ejemplo, el uso de biomasa interna de la explotación. Por ejemplo, también hemos analizado, pero muy de pasada, las medidas arquitecturas bioclimáticas en las boderas. Pero no hemos entrado en ellas. Eso tendría que ser objeto de otro tipo de proyecto. Pero está muy cercano al sector. No crea que es algo que es una pirota en el aire. Hemos presentado esto en muchos sectores, entre otros en la Conferencia Mundial de la Vida y el Vino de este año, en Bulgaria, donde los que se reúnen son precisamente las administraciones. Es un congreso que tiene su parte científica, pero principalmente son los organismos estatales del mundo del vino. Y están muy interesados en esto. Porque ya les digo, pueden hacer un cambio. Sin cambiar su proceso, sin perder dinero, pueden reducir la huella de carbono de forma considerable. Aparte que también tiene unos efectos que también los hemos analizado en el mercado. También hemos entrado a ver hasta qué punto el etiquetado de sostenibilidad de un vino es un factor de consumo. Pero aquí no he dado tiempo de explicarles. Sí, siguiendo con el tema, si me permite, el moderador, por un moderador, eso sí. Que lo del tema del CO2, eso parece sorprendente porque la industria enrológica, precisamente, es de los mayores productores de CO2 que hay a nivel mundial. Y el porcentaje es absolutamente... Porque si corrija la huella de carbono un poquito, la emisión es... No creo. Las mayores emisiones de CO2 del sector del vino son emisiones de ciclo anual. Es decir, no se contabilizan a efectos del cálculo de emisiones. Las de fermentación, por ejemplo, no contabilizan. Eso es como la contabilidad que esto me tira. Yo le invito a que entre en un proceso en la bodega, en un proceso de fermentación, y morirá usted la roseta y sabrá la cantidad de CO2 que hay en el ambiente. Ya, pero ese CO2 que se emite también procede de lo que ha absorbido la planta durante ese ciclo anual. Por lo tanto, es lo mismo que la biomasa. El quemar biomasa emite CO2. Pero es un CO2 de un ciclo anual que no se considera a efectos de emisiones porque igual que entra, sale cada año. Es decir, tendríamos que sumarlo por un lado y restarlo por otro. Hemos analizado el impacto y es considerable. No creo que es despreciable el cambio de la energía. Y mucho menos. Los balances. Hay que hacer balances. Vamos a pasar a otra pregunta. Una curiosidad. El proyecto es europeo. Conozco un poco de efectos europeos donde nos soliciten que se tenga que haber diferentes países. Me extraña que todos los socios sean españoles y aragoneses, de hecho. Sí, es que los proyectos live no existen en otros países. Es decir, pueden ser todos socios españoles o todos socios portugueses. Eso no es requisito. Esto es todo más como un live y creo recordar que también hay varios países. Sí, sí. O sea, no es obligatorio en una cosa niña. A menos la convocatoria en la que solicitamos nosotros, no. Puede ser que lo cambien y que lo tienen que exigir, pero no es como los H2020 ni todos estos que sí que hay que tener varios. No hay ninguna obligatoria de que haya socios o más de un país. Lo que sí que suele reconocerse es que tiene que ser siempre... Live es una herramienta europea. Entonces, lo que quieren es que sirva para la política medioambiental de la Unión Europea. Entonces, hay que enfocar un proyecto que esté presente en Europa, que sea medioambientalmente relevante y hacer posible que su aplicación sea en Europa. De hecho, nosotros lo hemos difundido en países europeos porque esta problemática que tenemos en España también la tienen en Portugal, en Grecia, en Italia, en Francia, etc. Entonces, bueno, tiene un valor añadido europeo. Si no, pues los H2020 también en principio podrían ser así. Yo siempre he sido crítico porque es obligatorio, ¿no? Me ha llamado la atención, porque hay veces que quizás incluso el hecho de que puedan no ser obligatorios es algo positivo para el proyecto. Hay en otros a lo mejor, ¿no? Pero hay veces que la obligatoriedad puede ser incluso hasta contrapositorial. Sí, pienso que la verdad es que se simplifica bastante algunas cosas. Dos preguntas muy breves. A ver, primero Javier Carroquino y la otra para este señor. Primera, me ha parecido entender que la utilización del hidrógeno para aplicaciones, para maquinaria y agrícola, a ver si lo he entendido. Se utiliza el hidrógeno en este proyecto de investigación, ¿se entiende? Como vector intermedio, es decir, ¿iría a pila de combustible el tractor o maquinaria con motor eléctrico o es un motor de combustión interna o turbina? ¿Cómo es? Sí, es motor eléctrico. La cantidad de combustible tiene mucha más eficiencia. Bueno, entre 8, ¿no? Cerca de 50%. Sí, mientras que un motor, pues... Un motor eléctrico tiene un rendimiento que puede alcanzar el 95% perfectamente, de 80 para arriba. Sí, pero se añadimos... Un motor térmico tiene como límite máximo de su eficiencia el ciclo de Carnot, que no alcanza ni de lejos, y mucho menos en el ciclo de uso que están teniendo los vehículos en viñedo. Un generador diésel, por ejemplo, los que hemos analizado, tienen un rendimiento del orden del 30%, porque están trabajando a régimen constante y no sufren aceleraciones, paradas, ralentís. El mismo gasoal empleado en el vehículo todoterreno, que hemos sustituido por este con hidrógeno, el rendimiento andaba del orden del 15% en el ciclo de trabajo que hacía. El hidrógeno no se encuentra en la naturaleza libre. Lo producimos siempre, lo empleamos como un vector energético, empleamos energía en producirlo y luego esa energía nos la devuelve cuando lo usamos en la pila de combustible. Se puede producir de diferentes maneras. Nosotros hemos optado por la más limpia y la más eléctrica, que es la misma. Separar el agua por electrolisis y luego volver a revertir el electrolisis, volver a producir agua. No hay residuos. Los rendimientos vienen a ser, muy grosso modo, un 50% en la producción y otro 50% en la reutilización. Pero claro, si eso lo hubiéramos empleado en un motor de combustión, el 50% de la producción lo tendríamos. Pero luego en ese motor de combustión tendríamos un rendimiento parecido al del gasóleo, con un 15%. No tiene sentido emplear un hidrógeno que se puede emplear de una forma 100% limpia, en una reacción casi reversible, prácticamente reversible, como es la pila de combustible, con un rendimiento del 50% aproximadamente. Y luego en un motor eléctrico con un 90% de rendimiento, compararlo, conllevarlo a un motor de combustión que tendría un 15%. No es lógico emplear el gasóleo en un motor de combustión. El almacenamiento del hidrógeno, por lo que he leído yo en revistas de emulación científica, es una molécula muy problemática porque es volátil, es muy pequeña y es muy difícil de almacenar. Entonces, supongo, es una pregunta, que no tengo datos objetivos, a ver si me puede dar una estimación. En botellas de calidad, no una cosa improvisada. En material específico de almacenar el hidrógeno, supongo que habrá relación con la presión. ¿Cómo son los guardemos estos? ¿Cuántos días, horas o días, aguanta el hidrógeno antes de bajar la presión? Por ejemplo, un ejemplo. ¿100 atmósferas, 200 o 100 más? Más o menos. Vamos, la verdad es que no lo sé. Obviamente depende de la presión a la que se guarde. Pero, vamos, yo lo que he leído es que no es tan significativo para que sea problemático. El problema del almacenamiento de hidrógeno realmente existe cuando se piensa en utilizarlo en transporte. Es decir, cuando nosotros queremos utilizar un vehículo que lleve hidrógeno, entonces, ¿cómo lo almacenamos ese hidrógeno? Ahí sí que empieza a ser un problema porque no tenemos la capacidad que podemos tener aquí en esta instalación de un volumen grande, que no es un problema en el campo poner botellas y tener una presión relativamente baja. De hecho, en los coches se utiliza 700 V, que ya es una presión bastante alta con depósitos de Kepler. Y, bueno, además, el comprimiento de 700 V, pues, implica además una pérdida de rendimiento. Sí que hay investigaciones en sistemas alternativos, ¿no? Se intenta, a ver si se puede guardar en nanotubos de carbono y en compuestos hidrógenos metálicos. En hidrógenos metálicos, tampoco, para, tampoco, quizá a lo mejor en tractores que necesitas un peso adicional, bien. Pero, ahora mismo, pues, a lo mejor para almacenar dos gramos necesitas cien gramos de, 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 cien gramos. O sea, es uno a cien, dos a cien, o sea, no la realidad. Entonces, no, tampoco yo veo ahí el futuro. Y digo, bueno, a lo mejor un tractor que necesitas un peso para que aguante pegado al suelo puede tener sentido. Pero es un tema que en transporte todavía está verde. Para este tipo de almacenamiento estacionario, este sistema no es un juguete. O sea, las loteras de 50 litros son estándar. Las hay de 200, 300 V. Para este, para esta instalación de 200 V es perfecto. Y lo podemos ir poniendo racks de 200 V todos los que queramos. No hay, no hay ningún problema. Gracias. Una última pregunta, aprovecho el último. La cuestión de la seguridad para el usuario del almacenaje del hidrógeno, concretamente en maquinaria de vehículo o en general cualquier vehículo móvil y tal. Es problemático, quiero decir, el hidrógeno es tres veces la gasolina, 31 kilocalorías, ¿no? Es muy potente, es terrible y es explosivo. Y la llama no es visible, es decir, se juntan un montón de cosas. Sí, vamos a ver, aquí el primero, el coche en este momento tiene un sensor que detecta que se descapa. No lo, el depósito está en el aire, no está guardado en ninguna casa. Y de hecho está ventilado, ¿no? O sea, por ejemplo tal como está, allí está muy bien. Ese depósito está afuera, no está dentro de la casa. Además, una ventaja que sí que tiene el hidrógeno, aunque es verdad que es capaz, es que es vertical. De hecho, un accidente con un coche de hidrógeno que tuviera el depósito detrás y que estallara o que tuviera una llama, es mucho menos peligroso que uno de gasolina. La gasolina se derrama en el interior del habitáculo y los pasajeros, pues, pues, pues... Eso no lo sabía. Sí. Mientras que el hidrógeno sale hacia arriba, la llama es vertical y en principio es mucho más seguro para los pasajeros. Sí que es cierto que si tenemos unos coches almacenados en un garaje y mucho tiempo, y aunque se escapa un poquito, porque es verdad que la molécula de hidrógeno es muy pequeñita, ¿no? Pues, puede haber, habría que tener allí vectores, tiene que estar ventilado y de hecho nosotros en la caseta, aunque allí en el sistema de producción hay muy poquito hidrógeno, está ventilado y aparte tiene sesiones de seguridad. Sí, que es un problema, pero que no es un problema ni saludable ni de seguridad. Bueno, yo creo que tenemos que terminar aquí, pues, simplemente, pues, reiterar el agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.